Somos parte de Acción Simétrica, es un colectivo de artistas mujeres que trabajamos para la prevención, sensibilización a través del arte y en esta instancia nos convocó FEIM para la realización de estos afiches que son 22 afiches realizados en stencil y serigrafía y acuarela y se relacionan un poco con los tipos y modalidades de violencia entonces a través del catálogo se logra identificar un afiche con un tipo de violencia y está súper claro, para chicos de edad escolar y para los chiquitos también como educativo, digamos, está didáctico Bueno, inicialmente yo me incorporé para fortalecer un poquito la base teórica del grupo pero bueno, trabajando en conjunto, la modalidad de trabajo es muy catártica porque somos cinco mujeres que todas vivimos en algún momento algún tipo de violencia y la necesidad de un lenguaje de transmisión y de autosanación y de transmisión de una vulnerabilidad que estamos sufriendo las mujeres hace que uno tome instrumentos de cualquier lado y utilicé la herramienta de la gráfica y la estética para... ¿Cómo y por qué crees que el arte puede contribuir a evidenciar o concientizar sobre la violencia? Yo creo que consideramos que el tema de la violencia se puede encarar de muchos, se debe encarar de muchos, de todos los flancos posibles pero no alcanza solamente con el tema de las leyes y la obligación y los castigos y el punitivismo es imperiosa la necesidad de atacar desde el inicio, desde la edad escolar desde el primer contacto que tienen los chicos con el Estado que es prevenido ¿Qué evaluación o qué lectura está haciendo? porque todos los días vemos un caso nuevo de femicidio cosa que quizás la gente que somos más grande no teníamos conocimiento de lo que pasaba ¿Es ahora? ¿Era antes? ¿Se da a conocer a través de los medios? Creo que es una mezcla de todas esas cosas que mencionaste existe una sensibilización muchísimo más grande ya no se habla de crimen pasional, se habla de femicidio eso es un avance que se consiguió desde las movilizaciones de Ni Una Menos esto es un movimiento que tiene apenas dos años y está haciendo conquistas muy grandes y yo creo también, eso es una opinión mucho más personal que sí existe un recrudecimiento también de la violencia frente a las mujeres hay un desfasaje entre la autonomía de la mujer que viene nosotros no votamos hace mucho tiempo esto es un movimiento reciente, la independencia es reciente se está consolidando y hay coletazos de un sistema patriarcal viejo que nos sigue flagelando como reacción a este proceso de autonomización